El patrimonio es el elemento esencial del bienestar y por eso se debe mantener bien resguardado, porque algún día se habrá de heredar a los seres queridos, manifestó el gobernador Rolando Zapata Bello. Y la mejor manera de hacerlo es protegiendo lo que se ha construido a lo largo de una vida productiva a través del marco legal que rige nuestro país. De esa manera los ciudadanos podrán tener la completa certeza de que en caso de ausencia definitiva sus bienes y propiedades serán otorgados y distribuidos según su propia voluntad. En el lanzamiento de la campaña nacional septiembre mes del testamento 2015 indicó que con programas orientados a dar certeza jurídica se fortalece la confianza de los habitantes en sus autoridades. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, Zapata Bello y el presidente de la Asociación del Notariado Mexicano Héctor Galeano Inclán firmaron el convenio de colaboración para modernizar el Registro Nacional de Avisos de Testamento que facilitará la consulta del archivo sin importar la entidad en la que se elaboró. Además, se entregaron los primeros testamentos elaborados por medio del esquema y se informó que como resultado de la alianza entre autoridades y notarios se incrementó 70% el número de personas que testaron en 2014. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.